¿Qué querés que te diga? Ya más conocía, estos ojos son incomparables Gracias ¿Cómo te has sentido en estos... Bien, súper bien ¿Sí? ¿Te ha llamado la atención alguien del Team Mecano de los Seniors? ¡Oye, oye! No, una pequeña pregunta, no más, oye No, nadie, eso es todo súper sustentable Digo yo porque la historia de amor que vi el otro día con Ronnie fue impresionante eso ¿Sí? ¿Así das los besitos? No, no, era solamente... ¿Eso era tímido? Era un trabajo, solamente un trabajo ¿Cómo serán los de verdad? Es parte del trabajo Pero no, con Ronnie somos amigos Muy bien, muy bien